... El Centro Social del Mayor del Polígono Virgen de África... ...ha celebrado este domingo una fiesta rociera... ...organizada por CLECE... ...en colaboración con el Inserso... ...que ha servido de colofón a las actividades de Mayor. Hoy es la clausura de los premios de aquí del Centro Social del Mayor... ...donde vamos a realizar hoy el concurso de traje de servicio... ...sevillanas y la entrega de premios de todas las actividades... ...que se han hecho durante el mes de mayo... ...el primer domingo de mayo empezamos con los premios del Día de la Madre... ...el segundo domingo de mayo fueron concursos... ...de paso doble y rumba... ...el día 20, el domingo tercero, fue sevillanas y boleros... ...y hoy son los trajes de traje de rociera y la entrega de premios... ...un domingo que no hay mucha actividad en la ciudad... ...pues vengan aquí, bailen aquí, bailen todos los domingos... ...ellos lo hacen todos los domingos... ...hoy porque son actividades preparadas... ...pero aquí se busca que vengan, participen, colaboren... ...y que se lo pasen bien". Entre las asistentes, algunas se han declarado rocieras... ...e incluso han tenido la oportunidad de hacer el camino... ...a la aldea Almonteña. "...si lo hice cuando Ceuta era una asociación mariana... ...cuando Ceuta era una asociación mariana... ...al año siguiente cuando fue hermandad... ...con la hermandad de Algeciras... ...pues yo este año no fui, ya no he podido ir más". Y otras, a sus 80 primaveras... ...no les importaría vivir la experiencia como peregrinas. "...a mí lo de Rocío yo no he ido nunca, la verdad". "...¿Le gustaría hacerlo, le gustaría ir al Rocío... ...con el resto de la hermandad?". "...claro que me gustaría, con la pata coja, pero vamos". "...cuando salí de mi Ceuta, volví la cara llorando... ...yo me dije... ...Ceuta mía que lejos te está quejando... ...cuando salí de mi Ceuta... ...cuando salí de mi Ceuta... ...volví la cara llorando... ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...la la 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 la... Pero sobre todo, esta tercera juventud rebosa... ...una alegría y un humor envidiable. "...¿Cómo están pasando la tarde?". "...Pues muy bien, lo estamos pasando bien... ...venimos siempre los domingos, lo pasamos muy divertido". "...a la mano decorado bien bonito es eso..." Sí, sí, sí. Siempre en la Cruz de Mayo pues siempre los pueden poner bonito esto y lo pasamos muy bien. Además estamos muy contentas, nos dan la merienda, nos respetan mucho, nos tratan muy bien, no tengo quejas de nada. Para todos ha estado abierta la participación del concurso de trajes rocieros, donde han sido ellas quienes han lucido de flamenca su elegancia y veteranía en el baile. Tras la merienda, Clece ha hecho entrega de los galardones a los mejores trajes rocieros, así como los 22 premios correspondientes a los bailes realizados en la categoría de pasodobles, rumbas, sevillanas y boleros. Gracias. 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 Gracias.